Quienes ya transfirieron sus imágenes están en un punto crucial. Pasaron por una etapa que requirió muchísimo trabajo y dedicación porque sabemos que la base de la pintura es el dibujo. Entonces, mientras tengan un dibujo sólido, los demás pasos durante la pintura van a ser más sencillos y puedo apostar a que serán exitosos. A partir de ese punto, que por ejemplo tenemos un gran ejemplo con Santiago, fue una muy buena... tal vez es de nosotros. Solo tal vez. No, bueno, no, quién sabe. Fue una muy buena transferencia. Lo hizo sobre un soporte, como la mayoría de ustedes, neutro, que no es ni blanco ni oscuro. Entonces, no tiene que entonar su soporte. Elegimos ese soporte y es de nuestros favoritos porque tiene un tono neutro y entonces nos permite irnos de lleno a la pintura, si así lo deseamos, y nos ahorra el proceso del entonado. A partir de ese momento hay muchas opciones, pero yo propongo cuatro con las que he trabajado constantemente una y otra vez. Todavía no decido cuál es la más eficiente porque cada una tiene su encanto. La primera de ellas es la grisalla óptica, entonces acérquense para que puedan observar. Y en la grisalla óptica, el ejercicio consiste... Voy por mi libreta. El ejercicio consiste en lo siguiente. Ya tenemos nuestra imagen transferida sobre nuestro soporte. En este caso fue un soporte blanco, por lo que tuve que realizar un entonado. Ahí todavía se alcanza a ver el dibujo y luego realicé la grisalla óptica, que es lo que estábamos haciendo contigo, solamente que trabajando a la inversa. Yo aquí trabajé de claro a oscuro y tú estás trabajando de oscuro a claro. Entonces, pásale bienvenido. Entonces, el principio de la grisalla óptica de esta forma de trabajo es con un fondo completamente, o idealmente neutro. Aquí son los, digamos, los más neutros con los que he trabajado son estos dos. Hice en esta libretita dos pruebas adicionales, una con verde para ver cómo funcionaba y una con violeta para también ver cómo funcionaba. Si recordamos las clases pasadas, sabemos que el violeta tarda en secar de dos a tres semanas. Y estos tres, que son pigmentos tierra, secan de un día para otro si la capa es muy delgada. Entonces, por ejemplo, también esto es algo importante porque si están haciendo transferencias, quieren transferirlo el día que ponen el óleo en su albanene, porque de no hacerlo ese mismo día, al siguiente día se seca y ya no transferiste nada. Entonces, el principio de la grisalla óptica es trabajar con un solo pigmento, que en este caso es blanco, y a mayor concentración de pigmento va a haber un poco más de luminosidad y a menor concentración de pigmento va a generar un efecto de degradado. Entonces, esta pintura de cerca se ve así. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy buscando resaltar las luces más altas y degradando para alcanzar una escala de valores de... Bueno, aquí, por ejemplo, podemos alcanzar a ver uno, dos, tres, cuatro valores. ¿Ok? Con cuatro valores estoy representando casi la totalidad de mi imagen. Funciona muchísimo, o los registros de lo que hay sobre la grisalla óptica es para trabajar con las carnaciones, con la figura humana. Usualmente la grisalla óptica era para trabajar con las figuras. Todo el fondo se trabajaba de manera muy transparente. ¿Ok? Y algo muy importante, estoy reforzando mi dibujo. ¿Ok? Lo que tengo aquí ya es mi 80% de mi pintura. Esto es agregarle un 90% para que solamente llegue a literalmente colorear la imagen. Y entonces esto se vuelve demasiado sencillo, porque lo único que estoy haciendo es esparcir el óleo sin mezclar tanto, encima, por ejemplo, encima de las luces, para alcanzar esos tonos que ya son los tonos más altos. ¿Ok? Esa es la opción uno, la grisalla óptica. En tu caso, o en el caso de quienes están trabajando con esa superficie, van a... necesitarían una entonación un poco más oscura para lograr este efecto. ¿Ok? En... digamos, el soporte que tienen por ahí, debe de estar en... entre este valor. ¿Ok? Para que funcione la grisalla óptica, si lo tengo en este valor, nada más voy a poder hacer uno y dos. Y si entre cerramos los ojos, estos dos son casi similares. Entonces, como que no tendría sentido. Tendría que estar como entre estos para tener uno, dos, tres y cuatro valores. ¿Ok? Luego, la segunda opción es la grisalla cerrada. Se llama cerrada porque aquí lo que voy a hacer es trabajar con una escala de grises de forma opaca. ¿Ok? Aquí no va a haber transparencias. Tengo mi dibujo, tengo la... el entonado y encima trabajo una... sí, una escala de valores un poco más amplia que la grisalla abierta. Quizás son seis, siete valores. Para hacer lo más realista posible mi referencia. ¿Ok? De cerca la pintura se ve más o menos así. Si hay un... o se busca que haya un degradado más suavizado. para que de esta manera sea aún más sencillo el proceso de colorear su figura. Aquí, digamos, la grisalla me tomó... me lo estoy inventando porque no tengo el registro, pero como tres meses. Y hacer el color dos semanas. ¿Ok? Porque ya tengo los valores. Ya tengo el 90% de mi pintura realizada. Acuérdense que dijimos, y para ti que te integras y estás tomando la clase muestra, el valor me va a indicar el 80-90% de lo que quiero decir si estamos trabajando de manera figurativa. Y encima nada más lo único que voy a hacer es aplicar color de manera... Bueno, ahí yo sugeriría que fuera un poco transparente. Un poco también para ahorrar pigmento. Y para aprovechar lo que ya hicieron debajo, ¿no? Si trabajan de manera muy opaca, esto servirá de referencia, pero no tendría mucho uso. ¿Ok? Quedan claras las dos... las dos ideas. Para quien está trabajando con esa superficie neutra, sí pueden utilizar este ejercicio. Y de hecho, puede ser un poco más conveniente si queremos privilegiar el aprendizaje de los valores. ¿Ok? Si queremos, digamos, irnos por lo que diría la academia, antes de irnos a color, tendríamos que entender cómo funcionan los valores. Pero bueno, aquí es cátedra de libre, entonces cada quien elige la opción que más crea conveniente. Luego, la tercera opción se llama... un boceto de color, o Evoche, por el francés. Y esta me gusta porque de alguna manera como que parecería o da el efecto de que avanzas muchísimo más rápido. Tengo mi dibujo, tengo mi entonado, y encima lo que hago es de manera rápida un boceto de color. Todo esto es un mismo color, quizá ligeramente acentuado hacia los rojos en algunas zonas. Y aquí, por ejemplo, solo he trabajado el ojo. Todo lo demás lo hice en una sesión de una sentada, y casi que podría pasar como... Pues tú dirías, o sea, si la ves de lejos, pues dices, ay, pues igual ya está acabada. Pero no, lo único que he terminado es este ojito de aquí. Entonces, todo lo demás es color encima, muy transparente, transparente, de manera que me ayude a acomodar no solamente mis valores, sino también más o menos mis matices. ¿Ok? Entonces, esta es una opción que también puede funcionarles. Y pueden aplicarlo en cualquier superficie. Bueno, en tu caso no, porque ya tienes color abajo. O bueno, sí, dentro de las zonas que estás apenas como cubriendo, podría funcionar. Pero para ti podría también funcionar esta opción. Es una tercera opción que te propongo. Y luego, la cuarta opción, que creo yo se requiere un poco más de experiencia, es el, en inglés, no sé por qué le llamaron así, pero le dicen window shading. En español se traduce como desplegado. Y la idea es que vayas descubriendo poco a poco la imagen, ¿no? Como que haces un análisis exhaustivo de valor, saturación y matiz y aplicas el color, ¿no? Es, por ejemplo, el retrato que está allá de Arty. Eso se trabajó como en esta técnica de window shading, ¿no? Vas develando la imagen conforme vas avanzando en tu obra. Que aquí, más bien, es una mezcla, ¿no? Porque acá tengo un, ¿podríamos silenciar el teléfono? Tengo un boceto de color en algunas de las zonas. Y en esta zona específica, porque estaba trabajando con modelo y me interesaba ver la luz de ese momento, fue que empecé a trabajar en esta zona. ¿Ok? Entonces, son cuatro opciones que les propongo y que ustedes tendrán que decidir cuál realizar. Quienes se vayan por las primeras dos, aquí, como les dije, puede ser así o a la inversa. En lugar de hacer las luces, hacemos los oscuros. Pueden iniciar de una vez. Y quienes vayan a hacer estas dos opciones, entonces continuemos con la demostración, porque les necesito dar una breve introducción a la teoría del color. Entonces, alguien me puede prestar su referencia, si quieres, con la tuya, para avanzar. Si optamos por trabajar con las otras dos opciones, como les dije, tenemos que tener un poco más de información sobre la teoría del color. Recordemos cómo funciona el color. La clase pasada les propuse que entendiéramos el color de manera tridimensional. Y entonces, vamos a tener esta esferita compuesta por los siguientes elementos. Tenemos hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cómo quieran verla. Usualmente se acomoda el negro abajo y el blanco arriba. Hacia abajo tenemos los valores más oscuros y hacia arriba tenemos los valores más claros. Esto es lo mismo que esto, mi escala de valores. Comprendiendo el valor, todo lo demás, como les he dicho, es muy sencillo. Hacia los extremos pueden ver cómo va pasando de un color gris a un color cada vez más saturado. Esta esferita está idealizando al color. En realidad, los magentas suelen ser muchísimo más saturados que los verdes. Si te haces para acá y vemos este diagrama, podemos ver igual de manera aproximada, porque también está idealizado como algunos magentas son más saturados que algunos otros colores. Por ejemplo, este verde no alcanza una saturación como este magenta. Entonces, solo entendamos la idea de la esferita como de manera idealizada. Y luego, conforme vamos avanzando a lo largo del diámetro del círculo, encontraremos lo que se llama matiz. En inglés es value, chroma y hue. El hue puede ser confuso porque si lo traducimos en español se traduce como tono. Y si hablamos de valor tonal, como que puede generarnos ahí confusiones. Entonces, yo por eso elijo utilizar valor, saturación y matiz. Como que es bastante claro. Comprendiendo esto, ya habíamos hablado... ¿Me pasas el diagramita de allá? Comprendiendo esto, cada uno de nuestros pigmentos va a tener un valor, un matiz, desde luego, y una saturación intrínseca, propia de ellos. Esta tablita, que si les interesa, luego podemos hacer el ejercicio de realizarla, está hecha para pintores. Está hecha con... digamos, ubicando cada uno de los pigmentos directos del tubo en la tablita para comprender cómo funciona el color. Entonces, como les decía, no es una esfera perfecta, sino que más bien es como que medio nebulosa. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a pintar, tenemos que analizar qué necesitamos. ¿Ok? Entonces, el sistema de impresión, algo muy importante, el sistema de impresión, y por eso se prefiere o se sigue prefiriendo trabajar del natural, tiende a saturar los magentas. Si la impresora no está bien calibrada, la impresión se va a ir hacia los magentas, porque cuál... ¿Qué sistema de... Sí, cuáles son las tintas o los colores que utiliza el sistema de impresión universal? Sean magenta y marido y negro. Exactamente. El blanco es el del papel. Entonces, tengo un cian, que es un azul bastante saturado, y aquí no lo tengo porque no utilizo cian, pero estaría más o menos como por aquí, o sí, como por acá. Es entre azul verdoso. Tengo un magenta, tengo este amarillo, y tengo este negro. Entonces, tengo casi todo el espectro de color, ¿no? En esos. pero se ve limitado, por ejemplo, en algunos púrpuras, ¿no? Ya habrá algunos morados que no se sientan tan vibrantes como en pintura, como algunos naranjas que no se sientan tan vibrantes como en pintura. Por eso también se sigue prefiriendo pintar. Entonces, sabiendo que la impresión va a privilegiar a los magentas, tengo que también tener como esa conciencia de si quiero orillarme a representar fielmente la impresión, quizá voy a necesitar agregar un magenta a mi paleta de color, ¿no? Pero si lo que quiero es comprender cómo funciona, digamos, la paleta más básica, que son estos cuatro pigmentos, puedo lograr también muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer quienes quieran trabajar ya directo con color es lo siguiente. Al momento de mezclar un color, ¿qué les dije que necesitamos primero tener? ¿Cuál es el primer pilar? El valor, ¿no? ¿Con qué expreso el valor? Gris. Con una escala de grises. ¿Y con qué hago gris? Con blanco y negro, ¿no? Entonces, aquí tengo ya la posibilidad de realizar una grisalla perfecta. No necesito más. Quizás se siente un poco azulada porque el negro de marfil tiende a irse hacia los azules. Podríamos optar por utilizar negro de Marte, pero seca muchísimo más rápido, ¿no? Bueno, y en caso, si lo utilizamos con el blanco de titanio que tarda en secar bastante, quizá ahí se neutraliza. Es cosa de probar. Hay muchos negros en el mercado. Y luego estoy utilizando dos pigmentos. Ya sé que el negro marfil es azulado, entonces, digamos, estoy cubriendo la parte de los azules por ahora. En el caso de esta referencia, no tengo colores azules muy saturados, ¿ok? Entonces, seguramente no necesitaré utilizar azul, ¿vale? Con el negro va a ser más que suficiente. Quizá me preocuparía un poco por los verdes que se sienten por ahí, pero yo creo que lo puedo librar muy bien. sí necesito para todos estos tonos el amarillo y el rojo de cadmio, ¿ok? Y de esa manera estaré cubriendo todo este espectro. ¿Ok? Entonces, utilizo amarillo ocre, que no es un amarillo muy saturado. Y si se fijan, acá tampoco tenemos ningún amarillo muy saturado. y un rojo que sí necesita ser sumamente saturado. ¿Ok? Ya todos comprendemos a qué me refiero con saturación, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál sería un rojo poco saturado? ¿Un nombre del pigmento? Sería... ¿No me des el nombre del pigmento? Imagínate un color. Como un rosa pastel. Un rosa pastel puede ser un pigmento poco saturado. Sí. Estaría como por acá. ¿No? Ok. O también un café. ¿No? Un café más rojizo puede ser un pigmento poco... un rojo poco saturado. Como lo es el rojo indio, ¿no? O el siena tostada. Este es un pimiento rojo poco saturado. ¿Ok? Con este nunca voy a llegar a estas mejillitas. Con este tal vez sí. ¿Ok? Entonces, antes de agregar cualquier color a nuestra paleta quiero reflexionar si lo necesito. Como les dije, yo tengo todos estos pigmentos en mi paleta porque una, me gusta el color y dos, de repente, me gusta también experimentar. Pero mi sugerencia para ustedes, si están aprendiendo a dominar el color, es que primero dominen el valor, luego la saturación y ya luego van metiendo ahí la cerecita del pastel. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en que quiero igualar este verde, ¿no? El ejercicio sería más bien para ti en este caso que te pongas a mezclar una paleta de al menos un color para todas las hojitas, otro color para las hojitas que son rojizas, un color general para la piel, ahí vamos, cuatro colores, cinco colores con lo más rosado de su piel, siete, no, seis para los grises azulados de la tela y quizá este nada más necesitas oscurecerlo un poquito más, ¿ok? Entonces, con que tengas una paleta de ocho colores, más que suficiente, ¿va? ¿Qué voy a hacer para mezclar mi color y, digamos, llegar rápidamente a lo que estoy buscando? ¿Qué color les... Ah, bueno, habíamos dicho que este, ¿verdad? Entonces, antes de pensar en verde, vamos a pensar dentro de nuestra paleta cuál es el que se parece más a este color. ¿Ok? No tengo amarillo cadmio, tengo ocre, entonces voy a utilizar ocre. ¿Va? Luego, necesito pensar en el valor, ¿ok? Si yo, digo, eso es con la práctica, no hay de otra, pero van a identificar que, por ejemplo, este valor es más claro que este valor, ¿están de acuerdo? Si los ponemos en un filtro del teléfono blanco y negro, podríamos ver que este es un poquito más oscuro que este. Entonces, voy a necesitar también blanco. ¿Ok? Y luego ya sé que necesito ese amarillo, este amarillo, llevármelo hacia acá, hacia los azules para que se haga, o más bien, llevármelo hacia acá para que se haga verde. ¿Ok? No tengo azul, pero tengo negro. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar un poquito de negro. Entonces, vamos a mezclar todo. y aquí fue, digo, también un poco por la práctica, pero son puras apuestas, digamos, lo que estamos haciendo en este espacio. si nunca, nunca hay, digamos, la pintura trabaja por comparación forzosamente. Aquí se va a ver muy distinto a como lo voy a ver en esta superficie. ¿Ok? De entrada se ve más oscuro de este lado que de este lado. Y si lo pongo acá se ve aún más claro que de este lado. Entonces, siempre va a ser por comparación. ¿Ok? Tengamos eso en mente. Entonces, si yo comparo con mi hojita, digo, si entrecierro los ojos y hago como un promedio general de la hojita, este color creo que puede funcionar bastante bien. ¿Ok? Quizá para el centro necesite, por un lado, necesito hacer dos cosas para llegar a este color. Más ocre y más blanco. ¿No? Porque el valor todavía no es idéntico. Entonces, lo que voy a hacer es agregar más blanco. Ajusto lo que necesite para saber si ya llegué al valor. Pueden entrecerrar un ojo. Bueno, aquí la luz me está reflectando. Eso es importante. Si tienen focos que están completamente hacia arriba, lo que van a necesitar es levantar tanto su pintura como su referencia de manera vertical, perpendicular a la luz, para que no haya diferencias. ¿No? Por eso los caballetes se prefieren 90 grados. Entonces, lo levanto de forma vertical y entonces entrecierro un ojo y analizo. Si como que blink, no no es blink, es como si entrecerrar los ojos puedo un poco comparar el valor. Me pasé, pero ya sé que el amarillo es un poquito más oscuro. Entonces, como que ahí tendería a equilibrarse. Y bueno, todavía le falta un poquito más de amarillo, pero comprenden la idea, ¿no? Para los colores o para el color que está del lado más oscuro, ¿qué voy a necesitar agregar? No tengo sombra en mi paleta. El rojo. Creo que agregaría antes rojo porque también el rojo es mucho más oscuro en valor que el amarillo, pero no tan oscuro como el negro. Entonces, necesito llevármelo hacia los cafés. No tengo café, pero tengo rojo. El rojo y el verde ya sé que hacen un café, ¿ok? Entonces, este color es sumamente saturado, por lo que tiene, como pueden ver, tengo que aplicar de poquito en poquito y aunque apliqué muy poquito, es muy tintante. Entonces, aquí comparo y quizá me hace falta un poco del negro. En este momento yo no estoy analizando la paleta del autor, ¿ok? una porque si no queremos vernos tan estrictos y la otra porque quiero aprender a dominar el color en mi presente. En ese entonces pues había otros materiales y los óleos no venían directos del tubo y había otras cosas, ¿no? entonces si no estoy llegando al color quizá sí me convenga pensar en agregar un sombra natural, ¿no? que ese también es muy fácil de conseguirlo y podría funcionar, ¿ok? Bueno, más o menos empiezo a llegar pero quizá me convenga para no irme a los azules agregar un poco de sombra natural o continuar mezclando hasta que llegue al color, ¿ok? Entonces pueden ver que aquí, por ejemplo, para esta hojita tengo ya tres buenos colores, ¿no? Entonces en tu caso te puedo dar si vas a hacer ebosh puedes hacer un tono para esto, ¿no? Con este es muy bien puedes esparcirlo en la hojita y ya tienes ahí insinuada la hojita. El de atrás está muy sencillo porque en realidad es un poco de negro, es negro con un poquito de rojo, ¿no? Para hacer ese tono como medio marrón y entre más rojo le agregues vas a llegar a un tono un poco más vino y luego aquí quizá necesites utilizar un poco de amarillo ocre. Otra de las reglas es que bueno, aquí mi hoja está en en luz entonces necesita utilizar blanco. Pero si yo a las sombras les agrego blanco ¿qué va a pasar? Se ensucian y se van a ver opacas, ¿no? Entonces por muy poco blanco que le agregue a mi negro se va a empezar a ver como lechoso. ¿Ok? Eso en la grisal ya se permitiría porque encima vamos a agregar un tono transparente y entonces como que neutraliza la lechosidad de mi pigmento. pero si esa fuera mi última capa entonces hay que tener cuidado con el blanco es preferible que si ya manchaste de blanco un color lo retires y entonces trabajes con otro. Estos tres bueno, estos dos son transparentes bueno, transparente, semi-transparente, semi-transparente, opaco. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con los los colores. Pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces si yo por error le eché blanco a mi sombra o estoy mezclándolo de cualquier o sea, por ejemplo de cualquiera de estas tres mezclas y digo ay pues ya estoy cerca del rojo a este nomás le agrego más negro y más rojo como tiene blanco va a sentirse con esa cualidad como medio opaca medio ceniza. ¿Ok? Pueden verlo. Es posible que pueda intentar llegar al valor pero va a ser muy difícil deshacerme del blanco sobre todo el blanco titanio el blanco titanio lo vimos en la clase pasada es muy bullying es muy intenso entonces por más negro que le eche va a ser difícil equiparar o lograr ese efecto como de transparencia entonces tengan cuidado con sus sombras queremos mantener los blancos del lado donde está mi blanco y los oscuros de donde están mis oscuros ok entonces vamos a intentar hacer una mezcla más si yo ya tengo si ya por alguna razón eso también es una regla importante si por alguna razón estoy mezclando y mezclando y mezclando y no me sale y no me sale y no me sale en lugar de intentar corregir esa gran mezcla retiren una parte de esa mezcla y empiecen a trabajar de poquito a más ok porque si no luego van a ser una cantidad exorbitante de óleo para los tonos de la piel vamos a intentar hacer el ejercicio y quiero que me vayan diciendo ustedes la receta entonces ¿en qué debemos de pensar primero? el valor el valor ¿qué valor es este? si nos pusiéramos muy estrictos y así lo y así sucede en algunas academias sacan su tablita de edición entre cierran los ojos y entonces se dan cuenta que están entre este valor ok de entrada yo diría que está más bien en medio de entrada está del lado de los blancos entonces ¿qué voy a ocupar? primero me voy a ir con los blancos ok luego ¿qué sigue? el tono bueno el tono aquí que sería un poco amarillo ok si pensamos igual de manera como muy digo esto lo estoy haciendo para que sea didáctico pues pero no quiero que estén pensando todo el tiempo en tener la esferita o la tablita o esto en sus mesas porque si no se vuelve como muy de receta ¿no? y quiero que vayan un poco como obteniendo ese feeling entonces está más cerca de este rojo cadmio claro o de el amarillo ocre está más cerca del amarillo ocre ¿no? entonces me voy a aventurar con el amarillo ocre ahí por ejemplo siento que me pasé de amarillo ocre ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? voy a retirarlo tomo un poco y bueno ahí está mi amarillo ocre ¿ok? entonces me entrecierro los ojos veo y creo que el valor no es el adecuado ¿no? entonces antes de neutralizar el valor ¿qué tengo que agregar? más blanco si lo medimos con mi tablita acuérdense si lo hago así por un lado le estoy haciendo sombra ¿no? y entonces estoy afectando el valor necesita ser un poco perpendicular a mi luz y tenerlo como separado para que ambas ambas superficies reciban la misma luz porque también si lo hago así ¿qué estoy haciendo? me estoy haciendo sombra entonces no estoy obteniendo el valor adecuado tienen que estar las dos lo más derechitas posible 90 grados y un poco separados entonces más o menos está entre estos dos ¿ok? y quedamos que nuestro tono de aquí nuestro valor está de este lado entonces tengo que recorrerme un valor hacia atrás si agrego más blanco lo que voy a hacer es acercarlo hacia los blancos no necesito blanco ¿qué puedo agregar? rojo ya sé que este rojo es muy saturado vean con la cantidad que le apliqué lo saturado que se fue ¿ok? ya también el rojo tiene un valor más oscuro entonces antes de agregar el negro para neutralizar este valor y llevármelo uno para acá primero veo qué sucede con el rojo ¿no? entonces ahí ¿qué dirían? ¿qué puedo agregar? antes del rojo como el valor sigue sintiéndose más oscuro lo de atrás ahora me iría con un poquito de negro ¿no? y otra vez comparo ahora se siente verdoso ¿es por qué? tenía muchísimo amarillo ¿ok? entonces antes de agregar otro color lo quiero llevármelo a los rojos ahí otra vez me pasé casi casi empiezo a acercarme ¿no? pero ahora necesito ¿qué necesito hacer con él? ¿qué le agregarían? un poquito más de negro está muy saturado y no solo está muy saturado sino que también está cercano a los blancos ¿no? necesito llevármelo hacia los oscuros y nuevamente todo es por contexto aquí sobre esta tabla donde el contexto es azul se siente muy disparado de esto que estamos viendo aquí ¿no? y se va a sentir muchísimo más disparado o menos en este contexto entonces por ahí empiezo a acercarme ¿no? ¿qué necesito agregar ahora? un poquito más de rojo un poquito más de rojo y quizá un poquito más de blanco porque ahora siento que me estoy pasando ya sé que es un bully ese rojo entonces me voy a ir poco a poquito y bueno empieza para hacer eso un poquito más pero dependerá como les dije quizá la impresión nos está falseando el tono porque está ligeramente hacia los magentas ¿ok? entonces puedo aplicar un poco más de rojo y hacer el ejercicio que de comparar hasta que sienta que está adecuada mi mi mezcla otro ejercicio que pueden hacer pues ver si hay acetatas por ahí por fin creo que están en la en el mueble verde entonces bueno cuando se trata de hacer copias maestras si se esperaría copiar la obra ¿no? entonces ahí la recomendación sería ir buscando acercarte cada vez más y más ¿no? entonces más o menos nos empezamos a acercar y aquí pues es de paciencia hasta que encontremos el tono ¿ok? más o menos está ahí otro ejercicio que podemos hacer pero quizá no sea tampoco tan conveniente es utilizar un acetato dependerá de mi fuente de luz y comparar aquí se veía un poco más oscuro ahora se ve un poco más claro ¿no? todo depende del contexto al momento de aplicarlo en mi obra quizá pueda lograr un parecido un poco mejor ahí será definir justamente como los objetivos si quieres que sea milimétricamente exacto va a requerir cierta cierta atención mi recomendación es que no nos clavemos tanto en la exactitud del color y que más bien busquemos la exactitud de los valores ok entonces más o menos empieza a parecerse se siente más claro de este lado se siente más oscuro de este lado hacia acá se siente un poquito más violáceo ¿qué voy a hacer para esto? entonces aquí ya tengo como un buen fundamento para el total y lo que voy a empezar a hacer es llevármelo hacia donde necesite llevármelo ¿vale? entonces acá quizá empiezo a tener un tono similar un poco más oscuro ahí ya me pasé y aquí la instrucción sería que no tengan miedo a aplicar color que más o menos sean estas cantidades las con las que trabajemos porque luego veo que empiezan a hacer sus mezclas con una cantidad así y eso perdón pero no sirve ¿ok? por eso estamos trabajando también con oleos Winton que son baratos son de la línea escolar me sirven para aprender ahí más o menos se parece me sirven para aprender y entonces puedo tener la seguridad de que puedo trabajar eh sí con ellos después ¿no? entonces por ejemplo aquí si quisiera un otro tono ¿cuál sería ideal para para tenerlo en mi paleta? uno como estos ¿no? y así tengo uno oscuro uno medio y uno claro entonces de este mismo que ya tengo aquí en efecto se siente más amarillo no tomo de esta mezcla sino de la que ya tenía preparada y más o menos está por ahí entonces ya tengo otras tres para trabajar con esta parte de acá para zonas muy chiquitas bueno más bien dentro de las cuatro opciones que ya les di para trabajar con pintura además de generar sus mezclas la que yo siempre recomiendo es que pensemos de esta manera genero máximo tres mezclas por zona de trabajo y dentro de esas tres mezclas de zona de trabajo en mi paleta voy navegando de acuerdo a lo que voy necesitando porque si me pongo a mezclar para el pezón que es una cantidad minúscula en realidad con tres pinceladas lo resolvería no necesito tener toda esta cantidad ¿no? y entonces empezamos a estresarnos y que vamos a hacer con tantas mezclas y nos llenamos de toppers ¿no? entonces no queremos tampoco como generar y generar pintura ¿ok? aquí lo único que voy a hacer es que bueno sé que más o menos el valor está por acá ¿qué es lo que necesito hacer? agregar un poquito de rojo entonces con la puntita del pincel mezclo aquí mismo mi rojo y ya tengo el color o un color aproximado para el pezón ¿ok? ¿queda claro? entonces elijan de las cuatro opciones la que más les convenga si tienen dudas me preguntan y pues a trabajar tú podrías irte directo ya te resolví la mitad del trabajo pásalo a tu paleta y comienza a trabajar por Bosch